Una super invitación para todas las emprendedoras y todos los emprendedores del área metropolitana a que postulen a la comodatoria de movilidad incluyente innovadora sus soluciones para que nos puedan mover las personas con discapacidad, adultos mayores y movilidad reducida. Además recuerden que vamos a mejorar sus soluciones y además de eso vamos a comprar las últimas soluciones desarrolladas, no se la puede perder y contamos con todos ustedes.